No sé, de verdad, o sea, tengo aquí juego, para ver y tal, pero... Es increíble que vea juegos y no sé a qué jugar, no sé cuál va a pasar, no sé qué hacer, ¿sabes? Es una mierda, esa sensación, que me suele pasar bastante, es una mierda, la verdad. Pero bueno. Realmente empezaba antes, digo, pues va a ser espectacular, se va a ser espectacular, al final. Pues igual que siempre, ¿no? Buscando juegos y buscando historias, ¿no? Por cierto, tengo el Clash Royale, pero claro, el Clash Royale, no sé cómo compartir el Clash Royale del móvil aquí, o sea, la instabilidad, la verdad. Me voy a tener que meter... En el este, ¿eh? En el Warzone, ya. Sinceramente, casi que no quiero. No sé una mierda, pero es lo que me va a tocar, guard yo solito al Warzone. Pues de arreglarlo en el Crónicas, ¿eh? Ojito, espérate que he dicho ojito como 50 veces en un ratito. Esa es de mi vida. Ya no tiene mucho sentido, pero ahí está. No hay alguna rebaja, la verdad, pero sé que no. Ya sabéis qué, voy a probar el The Witcher otra vez. Voy a poner el The Witcher. Voy a probar. Y si veo que no, meto ni el Warzone ni el... Quiero meter el mando, por favore. Voy a poner mejor otra pantalla, ¿no? No es tan fea como esta, pero bueno. Eh, eh... ¿Dónde está esto? DS4. Ahí está. Vale. La verdad es que el The Witcher es un juego de la historia. La serie, por cierto, creo que es un poco de cosa sobre la serie del The Witcher. Esta. Me llaman nano, ojo. Vale. Hola, ¿qué pasa? Un segundito. Estoy aquí con el mando a ver si consigo... Buena. ¿Qué pasa, tío? Gracias. Por el raid. ¿Y tú? A ver si volvemos a vernos en Roleplay, tío. Gracias, tío. Gracias, tío. Pues sí. Antes estaba hablando del Roleplay. A ver si vuelvo a algo. Porque tampoco tengo mucha idea de qué hacer. No me sé ningún server bueno, ¿sabes? Tenía mi Discord, ¿no? No sé si está por aquí todavía no. Pero si tienes mi Discord... Yo ahora voy a empezar con el de Witcher. O sea, bueno, ya empecé con el de Witcher hace tiempo. No sé. No sé qué hacer. A ver si... Vale, pues si lo tienes, hablamos y esta noche te escribo y te digo, a ver... Me digas algún server guay y eso. Porque me gustaría darle otra vez a Roleplay, pero es que no tengo idea. O sea, no tengo nada. Para jugar ni nada. O sea, no... O sea, ni idea. ¿Te falta gente? Pues mira, yo me meto. No te preocupes. Vamos, tú me lo dices esta noche. Es más, te voy a decir. Eh... ¿Cómo te llamas en Discord? Bueno, espérate que no digas no. Creo que no te tengo yo, tío, eh. Como por lo menos no de amigo. Me llaman... No. Vale. Hostia, pues mira. Mándame, ¿cómo se llama esto? Un susurro de esto. Y por el susurro te lo pongo yo lo mío y ya está, ¿sabes? Y ya tú me envías y te acepto. Es que no sé por qué, pero si estás conectado ahora, pues me debería salir y no me sale, la verdad. Pero bueno. Así que nada, muchísimas gracias, tío. No sé, no sé. Pero si te... O sea, no te tengo. No, hombre. No te tengo, no te tengo. No te tengo... No. A ver, igual. Tengo uno que se llama Filete. No creo que sea, eh. Tú, no. Es que fue buenísimo. Es que la época de roleplay es que era buenísimo, tío. Es que fue muy bueno, tío. Es que no sé yo si eso se va a volver a repetir, que era buenísimo. Fue lo mejor, es que fue muy bueno, tío. A mí me flipó. Me flipó muchísimo. Voy a ponerme a jugar algo porque estoy aquí hablando contigo y... Sí. Falta muchísima. Es malcigala me dijo que... Bueno, vi en su canal que iba... Iba a extremear el día 12 y el día 12 no extremeó y no sé. La reñada. Y luego el otro muchacho sí que juega, pero creo que está en otro server. No sé, puedo hablar con él, eh. Igual quiere. Le apetece jugar un rato. Así que voy a ver si puedo reunir otra vez a todos. Pero sí, me gustaría darle otra vez al roleplay, tío. Ojalá, tío. Es que era muy bueno, tío. Yo no sé, tú estuviste también cuando monté el club, ¿no? El club de moteros. Yo no me acuerdo, pero estuvo muy bien. Estuvo muy chulo, la verdad. Es verdad, me acuerdo. Sí. Creo que te encontraste en otra mafia o algo de eso. Me contaste, ¿no? Me voy a ir encendiendo esto, tío. Me metí por ahí. Sí, sí, me acuerdo. Estaba muy guay, la verdad. Es más, eh... Yo es que... Creo que sigo teniendo mi personaje. Me metieron en la cárcel, tío. Yo no sé si tuviste ese día. Me metieron en la cárcel. Porque me pilló una moderadora. Ah, vale. No pasa nada. Vale, perfecto. Pues luego te hablo yo por discos. Venga, tío. Gracias. Nos vemos. Chao. Vale. Venga, va. A ver si consigo pasar más misiones, tío. Porque es una adversidad. ¿Esto no se podía soltar? No se puede soltar. Qué asco, tío. Me va a matar, eh. Si me va a reventar, estoy de... Estoy muerto. Qué asco de misión, de verdad. Tenía que haber jugado a misiones secundarias para subir nivel. ¿Puedo cancelar misión aquí, tío? Sí. No se puede hacer. Vale. ¿Puedo hacer un lugar? Sí. ¿Puedo hacer un lugar? ¿Puedo hacer un lugar? No me gusta. Siri can take care of herself. Voy a llorar de los lintos. Oye, espérate porque a esta tía le queda bastante ducao. Lo que pasa es que no le da ni una. Vale, viene por mi. Vale, vale, pues a tío. Le deja bastante ducao. Lo que pasa es que este tío va a venir por mi. Le mete la niebla. Vale, vale, vale. Con esquivarle creo que vale. Porque le quita bastante vida. Después de morir 50 veces me estoy dando cuenta de cosas. Bien, bien, bien. No hace falta que yo le pegue. Oye. Vale. Vale. Parale, hombre. Voy a dejarlo. Por favor. Bien, 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 bien. ¿Cuál está aturdido? La mía. Bien. Ostras. Qué cabrón, tío. Creo que me ha costado matarlo. ¿No puedo lutearlo? Vale, pero no puedo lutearlo. Dime lo que no estoy viendo el chat, no puedo verlo. Vale. 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 A ver si conseguimos encontrar Ciri. Vale. 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 No. Vale. ya queremos sueñar, yo no quiero sueñar. yo aunque no me encuentro en otro lugar, ¿y la máscara? una armadura de Tokio que diga ¡Vaporizó! ¡Vaporizó! Esto es una historia larga que encomra el alma de la luna, habilidades de Sirri. ¿Era si, premiada, ademas de habilidades de mentira? Sirri puede hacer muchas lo que palabras de la madre, pero ahora mismo ahora mismo, estamos muy interesados en lo que el abogado de Hindersefial. Bueno, acá fue de que está pasando por un marco después de que el cataclismo lo subió en un plan de calacia. Los guerreros esperaron a Lofoten en la noche, en un blizzard. Enseñó un acuerdo extraño en ese momento de año. Los guerreros dijeron que los guerreros, barjeron en sus huts, mataron a alguien que resistió, y luego se despedieron a la tierra, rígando malas. ¿Quién sobrevivió? Una vez más o menos de mujeres y un viejo. La siguiente pasión es Indosfjall. Indosfjall, ¿verdad? Allí vayamos juntos no? mejor? No es un nivel 8 eh, un punto Le voy a dar las habilidades a este bicho Tengo que mejorar esto, como si Vale, ehh Vale, como si Vale, como ¿Qué ha hecho? Nacionaje Bueno, reflejos Necesita un punto más adicional, ¿no? Vale Nación de combate Ataque rápido a lo mejor Un poquito Vale Pero en la luz de la luz Me, hijo de Ere 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 Ritual de algún tipo, tenemos que esperar No hacemos nada No hacemos nada Queridos hermanos, perdón la interrupción Pero tenemos un tema importante para discutir ¿No ves que estamos conmemorando los muertos? ¿No? 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 No? ¿No? 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 No? ¿No? 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 ¿Tu moza? ¿Tu moza? ¿�Unde? ¿Una? Elمن Ah por cierto, llame el YouTube 1, que gracias por pasarte. Si te lo he dicho, yo estaba tan rápido hablando de este hombre y no he podido hablar. No se si lo sabéis supongo que ya no, pero bueno. Bueno. Por favor, también respete nuestro. Vale. Gracias por su ayuda. Entiendo que quieres entrar en el jardín? Me gusta mucho cuando los guerrillas entran en los jardines de los bosques, pero así lo que sea. La regla demanda que los guerrillas hacen una oficina de su sangre antes del árbol. Kraven seguramente lo hizo. Si no, no solo la coraje, pero también el respeto por la fría. No necesitas preocuparte con nosotros. Geralt y yo siempre le damos a los Dioses el respeto que tienen que tener. ¡Suscríbete al Dios! ¡Suscríbete al Dios! ¿Qué harás de este gran hogar? ¡No llegan! ¡No llegan! ¡Suscríbete al camino! ¡Suscríbete al Dios! 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 La serie está muy chula y creo que ahora van a sacar la segunda temporada... ¿Quién diría que la segunda temporada ya la han sacado? ¡Eso debe ser más! Vale. No se lo compre ya, es amenazado. ¿Qué es eso? ¡Uno pieza! ¡Una crumb! ¡Food! ¡Food! ¡Uno! ¡Suscríbete al Dios! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Un hombre lobo? ¡Vomita! Maravilla, llora. No me parece que no. ¿Me he hecho daño? Va a ir un segundo. ¿Verdad? No necesariamente. No necesariamente. No necesaria una buena visión. manufacture románto ambiental. No necesariamente. Recuerda el camino. vale, tengo escena ya preparada, que asco, bueno, no lo voy a dejar, no lo voy a dejar aquí voy a decir si, si, si No, 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 no how to seize the Temerian crown, how to sell Cam Moran out from under you. Go already! Está cerrado, imagino que por aquí también Aquí están los lobos Bueno, de verdad Un poquito de vida, le pido, eh? Me voy a dejar matar, vale? Me voy a dejar matar, vale? Me voy a dejar matar y aprovecho El último punto de control Se guarda el último punto de control, supongo, no? ¿Qué punto de control ha sido este? Vale, vale No va, no va No va, no va Ahí, desde ahí, más atrás, más atrás Y aquí Ahí lo dejo Dejo con esa musiquilla de intriga Bueno, ni a su vida, pero enseguida Vale, lo viaja aquí Luego enseguida vengo, vale? Vamos a enseguida No va, no va No va, no va No va, no va No va, no va No va, no... Gracias por ver el video. 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 Vale... 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 Ayudame... No... Se puede... No... Vale... Vale... No... 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 No se que se parece, vale, no está el pueblo este, seguramente una cosa, ¿no? Como mejoro yo las armas aquí, es que no hay tutoriales, seguramente que aquí se puede hacer, no puedo colocar el punto de ruta porque no me jodas con todo esto, ¿y aquí? Esperate, tierra de nadie, vale, aquí es donde estaba yo antes, ¿no? Puede ser porque está todo desbloqueado, no sé si es aquí, vale, mira aquí está bien, vale, 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 vale Geralt aprendió que Cirilla, su vez una vez, ha vuelto de fuera, y ella estaba en peligro, él era para encontrarla en la comandante de la comandante y en la comandante de Yennefer. her Bottura es bo fantástica. Luego llegó yo cocinando el игрante de la comandante indiscutible, pero no estáis, Quiero ir... aquí Bueno que tengo un duetso Creo que ni un chitano me diría, eh Un duetso Hay que hacer aquí Ostras La verdad es que el juego se ve bastante bien ahora con el mod este ¿Vale? Vierta Eh... Que, ya, ya Eh... Vale Vale, por aquí se puede entrar, ¿verdad? Cerrado Parece, tío Oh Dios ¿Veis? Esperaba todo Ah, bueno, todo en su casa, como poder... Su casa, nunca hubiera dicho Vale 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 Esto me va a marcar ahora ¿Qué tienes en oferta? ¿Cómo... 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 Mi... Mi placer Vale No voy a probar nada ¿Vale? Si... ¿Vale... Tres puertas en tu camino, ¿verdad? ¿Vale, ¿verdad? Pero si todas moldos, ¿vale? ¿Vale? Bien ¿Vale? ¿Vale? No ¿Vale? 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 ese es Rubén Hood, la invitación a Rubén, creo que me ha hecho mucho más misiones en este sitio no me contesto bien, quiero pero no me ha llevado aquí 12 al final tenemos que hacer misiones secundarias está bien, no tenemos que hacer misiones secundarias si o si, porque si no no me llevamos a que se escapa de pasar está bien posible no, 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 no misiones como tiene una principal como tiene una principal tengo que ir a la fuerza a la fuerza ostias que botada y ahora y ahora como no vaya a este de aquí viene a la final, me salmero está bien aquí no que pasa lo hay, no, vale hostia que voy a subir el uno vale, a ver tengo que entrar dentro del juego me gustaría tener un guía solo para pasar misiones secundarias bájate hombre, como se ha bajado ahí, se me ha olvidado bájate no he podido montar, estoy dando a la b no puedo saltar, no puedo saltar, se me ha olvidado no me lo puedo creer, que pasa con los bugs tendré que volver a hacer un punto rápido el viaje rápido aquí y ahora, se me ha buqueado, no puedo salir del caballo no puedo salir del caballo se me ha buqueado y no puedo salir del caballo se me ha buqueado, no puedo hacer nada con el caballo estoy flipando, se me ha buqueado, es increíble porque tengo un mod, vale increíble, vamos a tener que ir a Warzone eh vamos a tener que ir a Warzone si o si bueno, vamos a Warzone y ya está voy a ver cuándo es la temporada del The Witcher The Witcher serie Temporada 2 Oficial, Netflix es más rápido El The Witcher 3 Temporada 2 A ver, un segundo Para que lo veáis también, hombre Está ya peor, ¿no? 17 de diciembre 17 de diciembre 17 de diciembre Ya pasó Entonces quiere decir que De diciembre, no de septiembre Vale, vale De otra manera Y no queda tanto, ¿no? ¿Cuánto queda? 17 de diciembre Está en 26 Vale